He decidido hacer una sesión de Hatha Yoga muy tranquilo, verdaderamente en pijama y vais a necesitar el material que veis aquí detrás de mí. Yo tengo dos cojines, este lado, una manta y del otro lado, lo veis ahí, tengo dos bricks de yoga y una cintura. Pues, nada más, vamos a empezar. Muy bien, para comenzar vamos a ponernos súper cómodos. Voy a, por ejemplo, coger un cojín para mi espalda, sentarme en su casa en la posición fácil, apoyar un poquito mi espalda, cubrirme bien si necesito una mantita. Y, si necesito, puedo también elevar un poquito las rodillas. Si estoy muy cómoda con las rodillas, voy a utilizar los blocks de yoga, los bricks, para poner peso encima de mis rodillas. Y voy a apoyar los antebracos. Y aquí voy a dejar la espalda de las manos hacia arriba. Inspirar. Y expirar por la boca. Podéis hacer un pequeño sonido, es un ejercicio de relajación que también es fantástico para el sistema nervioso. Simplemente, simplemente expirar. Ah. Inspirar. Inspirar. Ah. Inspirar. Ah. Inspirar. Inspirar. vamos a empezar simplemente moviendo la cabeza hacia la izquierda y dejando la cabeza hacia la izquierda, hacia el cielo y hacia el centro, volvemos al centro, podemos quitar los brix de yoga aquí y empezar con un pequeño auto masaje yo tengo unos calcetines antiderrapantes, así que voy a quitarme el calcetín el pie está hacia arriba, si esta posición no es cómoda pues podéis coger el otro cojín y meterlo en el medio así estáis un poquito más cómodos, si esto sigue siendo incómodo pues pongo el pie delante de mí el otro día uno de mis alumnos me dijo, wow pero las posiciones que tú haces son super difíciles bueno adaptar la práctica a vuestro cuerpo, como yo empecé haciendo yoga después de haber hecho circo pues yo ya tenía un cuerpo flexible, fuerte y no me costaba tanto, pero si no es vuestro caso pues a vosotros de adaptar la práctica y el cuerpo está hecho para ser flexible, los bebés nacen flexibles, o sea que en el fondo todos somos flexibles, tú también así que intentar adaptar la práctica una vez que tengo mi pie aquí voy a hacer puño con la mano y empezar un pequeño masaje, como si quisiera sacar una media de la planta del pie empujando dulcemente con las manos desde el talón a los dedos pero también aprovechar este momento para agradecer a mis pies que están ahí llevándome todo el día cuando trabajamos con un maestro venidia, normalmente le besamos los pies, o le saludamos los pies también considerada la parte mendigna, pero es la parte que nos soporta y vamos ahora a tomar el día así con las manos y hacer presiones por los pulgares en el centro de la planta del pie subiendo por acá tomar el tiempo también de observar en qué zonas hay más presión que corresponde en esas zonas, podéis mirar un mapa de la flechología que hay un montón en internet y vamos a meter los deditos abiertos en manera de peine entre los dedos hacer punta de pie y flex empujando para arriba podéis levantar un poco el pie punta y flex punta y flex y vamos a mover el tobillo varias veces si os vienen ganas de bostezar, sabéis que es súper sano bostezar vamos a hacer lo mismo con el otro pie el bostezo es un desblocaje así que bostezar mientras os hacéis el masaje es muy bueno podéis forjar un poco el bostezo también es una liberación de las cuerdas bucares y hay mudras simhasa mudra el león que nos ayuda a bostezar vamos a hacer después muy bien y seguimos el centro de la planta de arriba siempre observando los dedos como un peine entre los dedos del pie tiramos un poquito y hacemos punta flex punta flex punta y giramos un poquito en un sentido y en el otro muy bien vamos a relajar también esta pierna encima del cojín o si queréis un poquito más cerca apoyarla encima de la otra pierna apoyar la cabeza debajo del otro encima del otro cojín perdón a la altura del cuello y vamos a empujar aquí la base de las piernas con las manos inspirar y empujar hacia el suelo lo vais a sentir en la lumbar a mi incluso la lumbar se despega el otro cojín lo podéis dejar para respirar los hombros las cadículas van a subir respirar es un ejercicio de compresión muy bien aquí vamos a relajar quitar este cojín relajar hacia adelante podéis poner los dos cojines aquí adelante apoyar los codos espirar y empujar 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 a acostarme una relación de calma encima de los blogs de yoga mis piernas juntas encima de la mantita el pecho bien abierto gracias a las cojitas y voy a hacer esta posición yo la llamo la posición del cactus aquí en el suelo esta posición es muy muy frecuentemente los bebés y simplemente vamos a volver a inspirar y puedes hacer un bostezo o un sierrasamudra sacar la lengua y mirar la punta de la nariz dos o tres veces vamos a hacer un masaje al interior de la boca con la lengua primero miramos la lengua hacia la derecha cinco veces luego la izquierda y luego recorremos todo el interior de la boca con los dos pulgares vamos a masajear la base de la lengua hasta la la mandíbula y un poquito la inserción aquí de los cambios bien suavemente siempre observando y entonces vamos un poco la zona de la boca con la mano vamos a hacer un pequeño masaje al interior de la boca con la lengua así como la y entonces vamos a hacer un poco la primera vez que podemos hacer un poco la cabeza con la cabeza con la lengua y la y entonces vamos a hacer un poco la vista de la lengua y por eso, si solo la cara. Y relajar los brazos. Volver con las rodillas hacia el pecho y tirar un poquito. Agarramos los dos de los gordos, separamos los talones y traemos la rodilla hacia el suelo. Ananda Balasana, la posición del bebé contento, del bebé feliz. Relajamos las rodillas hacia el suelo. Y volvemos a cerrar las rodillas. Vamos a girar con las dos rodillas hacia el lado. Yo aquí no apoyo la pared porque estoy muy cerca, pero podéis simplemente abrir los brazos en cruz. Respirar. La cabeza normalmente va girada hacia el otro lado. Si los bricks os molestan, los podéis quitar o quitar uno. Y vuelvo al centro. Inspiro y voy para el otro lado. Yo desplazo un poco la cadera para quedarme en el centro. Y vuelvo al centro. Voy a girarme hacia el lado. Y empujarme para volver aquí. Muy bien. Ahora, dejo aquí los cojines, que no los necesito. Voy a coger la montita aquí. Y ir a Anantasana o la posición de Shiva. Podéis de nuevo apoyaros aquí los cojines, partir, los bricks, perdón, partir de lado. Y simplemente vamos a abrir la rodilla, atrapar el dedo gordo y levantar la pierna. No hace falta que esté completamente estirada, pero si queréis la podéis estirar. Y si tenéis ganas de algo un poco más activo, pues apoyarais en vez de vuestra cabeza, vuestro codo. Aquí. Inspiráis y traéis la pierna hacia el lado. Inspiráis. Y vamos a estirar la pierna inferior, la pierna abajo, cruzar la otra pierna adelante. y traer nuestro brazo en el dedo gordo. Inspirar. Inspirar. Empujar la rodilla hacia afuera. Inspirar. No olvidéis de traer la cadera hacia adelante. Inspirar. Inspirar. Y volver. Repetimos lo mismo al otro lado. Yo aquí no me puedo cambiar, así que tengo que cambiar todos los objetos. Pero vosotros podéis cambiar simplemente de lugar. Entonces, lo mismo. Me apoyo en mi mantita. Cambio de yuca. Y empiezo aquí. Tranquilamente. Inspiro. No hay ningún interés en levantar la cadera o en sobreestilar la pierna. Solo relajar. Esto ayuda a la circulación, a divertirme. Seguirse. Las dos posiciones son fantásticas para hacer antes de dormir o con los brazos. Toda la rutina, de hecho. Cuatro. Cinco. Movimiento. Debo vivir. Luego, la pierna. Inspiro. Y. Inspiro. . Y. Vuelvo. Haciendo. Aquí voy a dejar una pierna delante, una pierna detrás. Barabha Jansana. Voy a hacer una torsión simple yendo hacia la rodilla de la pierna delante. Inspiro, apoyo la otra mano detrás. Puedo utilizar los bricks para ayudarme. Y voy a llevar mi mirada. Y tres respiraciones. Cambio. Las rodillas. Inspiro aquí. Traigo mi brazo delante de la rodilla. Empujo con la otra mano detrás. Inspiro aquí. Me voy a sentar en esta posición, posición del diamante con las rodillas separadas. Encima de los bricks. O encima de los cojines. Como venga mejor. Uy, estoy súper destinar. Bueno, nos vamos a destinar más. Entonces vamos a terminar con el champú. Vamos a hacer un champú con los dedos y vamos a un poco descargar toda la tensión de la cabeza. Vamos a meter los dedos, si tenés pelo, entre el pelo y si no, pues simplemente sobre el cráneo. Inspirar y hacer un buen champú. Apretar un poquito con los dedos en círculo. Relajada. La base del cuello también. Detrás de las orejas. Aquí se almacena un montón de tensión, así que es algo genial para hacer la mañana y la noche. Y vamos a martiriar dulcemente. Y vamos a hacer un montón de tensión. Súper, ahí estoy ya, súper peinada. Proto una mano contra la otra. Y las pongo delante de mis ojos. Y los de los ojos. Muy bien. Para terminar podéis hacer una relajación, simplemente en Shavasana. Nos acostamos en Shavasana. Ponemos una música tranquila y nos dedicamos a observar la respiración. Yo os voy a dejar en relajación. Voy a decir muchas gracias. Me llamo Rosa Aguilera y cada día hago vídeos gratis en español y en francés durante la cuarentena. Soy profe de yoga y artista y os agradezco un montón de dejar un like en este vídeo. Abonadme a mi canal, compartirlo y si queréis dejarme un like.